Miren esa perrita ¿Con el otro? ¿Qué será lo que me dijo? Estás leyendo, Flor, no te entiendo ¿Qué será? ¿Qué hiciste, hijito? ¿Qué te dije de mi revista, hijito? Estás peinando con el de fierro Y se la atora, mira Se la atora Qué rico, Peneli No me duele, pellejo, dice